¿Qué está pasando, mi gente? Oye, bienvenidos a un nuevo Nintendo Podcast ¿Qué es la que hay? ¿Cómo está pasando? ¿Cómo está pasando? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Oye, ¿qué es el nuevo contenido? Hay un montón de cosas que podemos hablar hoy Sobre todo lo que ha acontecido durante el fin de semana En la vuelta del E3 Season Pero vamos a traer el papillo El que sabe, el que me va a decir lo que hay ¡Sigue! Este verano está duro ¿Qué pasó, qué pasó? Se quedó pegay ¡Vacíala, vacíala! ¡Un blackout! ¡Let's go! Mira que Estoy bien ¡Toma! ¡Dinamos! ¡Vamos! Mis ánimos están pero bien pajivas hoy Pero bien pajivas Mira Háblame, háblame Primero, el Summer Show estuvo brutal Ahí empezamos el hype ¡Oh! Chacho dice, diga By the way, prometí en el hype No sé si te acuerdas que dije que iba a jugar el Hellblade 2 ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ape, ya pensé que duro está ese juego! Ahí está Motti Yo vi el intro Porque este muchacho, Robsy, vino para casa Y yo, actualmente, trajo la PC y lo bajo aquí Porque no había podido bajar Porque no tenía internet en la casa full play Y entonces, pues, nada Estaba puesta la computadora del televisor Y de la sala de mi casa Y lo puso Y puso el intro ¿Qué va a ser el juego, bro? ¡Esa loca! ¡Manolo, loco! ¡Brodel! ¡Ese es bien realista! ¡Esa es una cosa brutal! ¡Ese intro! Este juego es maturo Es para gente adulta, ¿sabes? Sí, sí ¡Háblame, háblame! ¿Qué te pareció? Pues mira, obviamente no lo he terminado jugar Es como la primera hora y media Ese primer intro Te da a demostrar, ¿verdad? Que en la mente de ella Ella está tratando de De sobrellevar lo que ella tiene No quiero decir una enfermedad específica Porque no estoy 100% seguro Que es lo que ella tiene Claro Pero ella está sobrellevando eso que ella tiene Ella le llama esa darkness que ella tiene Pero ella está como que Controlando lo dentro de todo Y usando Como que eso Para usarlo como un sexto sentido Por decirlo así Está brutal Porque entonces como que Ella ve el mundo De una manera tan diferente Como tú y yo lo veríamos Básicamente como que La gente mala Se la termina convirtiendo en monstruos Bien feos Algo brutal También tiene combate Como quiera Compersonando el male Ella está como que buscando Liberar a unos esclavos Y llegar a la raíz De donde están esos Esclavistas Verdad Y bueno Ahí está por lo menos La primera premisa De cómo empieza el juego No sé cómo va a terminar Yo sé que la historia Me está encantando Al principio fue el barco Sí Y me dijo Que ahí fue donde Básicamente se habían quedado En el primer juego No estoy seguro Yo no he jugado nada de esto Pero esta cucha Había bien real Y toda la vez Con el fraga Y toda la vuelta Yo lo vi Me gustó Así que qué bueno Que lo pudiste jugar Para mí yo A ver Qué bueno Mira este Bueno Nosotros estuvimos en directo El fin de semana Fue el domingo específicamente El año pasado Hicimos lo mismo Este Estremeamos el El showcase De Xbox Cuéntame Háblame claro Dame Dame tu feedback Qué te pareció Porque para mí Estoy sincero Esto estuvo Estuvo brutal De verdad que Si hacemos una comparativa Pequeñita Entre Summer Game Fest Future Game Show Xbox Showcase Y también Ubisoft Forward Ubisoft Forward Me encantó el de Xbox Háblame Sí Yo creo que estoy 100% de acuerdo En esta Este El de Microsoft Fue como que El más fuerte de todo El que más enseñó Nuevos Premier Más variedad de juegos De verdad De verdad Que también tuvo Dos juegos Lo sentiste Empaquetado El de Xbox Honestamente Sí Arrancando adelante Con Call of Duty Brother Yo sé que Obviamente todo el mundo Sabía que iban a hablar De Call of Duty Pero yo pensaba Mi teoría era Que iba a ser Más que después De la presentación Pero ellos nos tiran Un trailer Enfocado En la campaña Desde hace Cuánto Ellos no se enfoquen En una campaña De Call of Duty Yo creo que Desde Black of Cold War Básicamente Probablemente Probablemente Malo Yo no tengo ni idea Porque obviamente Yo soy honesto Yo no juego Call of Duty No sé nada de Warzone No sé nada de esto Pero está bueno Está bueno Qué bueno Que se enfocaron En la campaña Porque obviamente Todo el mundo Va a jugar el Multiplay Vamos a decir Que el 99% De los que lo compran Lo compran Por el Multiplay That's fine Pero ese por ciento Que jugamos la campaña Que nos gusta esa acción Thank you Por enfocarte en la campaña Thank you Phil Te voy a ser honesto Cada vez que veo A Phil Spencer Salir en toda esta vuelta De las diferentes En la segunda Presentaciones de Exo Y toda la vuelta Yo siento que Solo le da Como una firme Esa ¿Verdad? La presentación bien cool De verdad A mí me motiva De verdad Y yo cada vez Fíjate Si te soy honesto No suelo ver nunca Las presentaciones Que son de De Playstation Porque vamos Que nunca me han motivado Sin embargo Todas las de Exo Siempre me han encantado Verlas Y honestamente Como que representa Blah Está duro Está duro Está duro Yo tengo un problema Particular con las de Playstation Pero lo han mejorado Dentro de dos años Pero Yo creo que era El que Ponían como Con una voz Que no tenía Era como una voz Femenina Que era como que Poco genérica La manera en que Estaba hablando Como que no le daba Mucho ánimo A la presentación Y yo creo que Es lo que le bajaba Mucho a la gente Porque De los juegos Playstation Obviamente tiene Juegos duros Pero Era la manera En que lo presentaban Como que Aquí está el próximo juego No, no, no Pero yo creo que Esa energía Es bien importante A la hora De mostrar Todo lo que tiene Que ver Con una de estas Presentaciones Y eso es algo Que a mí Me gusta mucho Cuando lo tira Lo que Jeff Keeley ¿Qué se llama? Ajá Sí, sí No, pero me perdonan Jeff Keeley Sí, Jeff Keeley Pues obviamente Para mí Ese chavaco También tiene mucha energía Aparte de los videojuegos A mí me encanta La vuelta de los Game Awards Yo me lo disfruto Como si fuera una película Brutal Este show estuvo Súper bueno también Estuvo tremendo Diferente anuncio Vimos lo de Monster Hunter Wild Que tiraron un poquito De ese De ese nuevo De ese nuevo trailer Por encima Que tiraron ahí ¿Qué más viste En este específico show Que te haya gustado? Específicamente este Más o menos Este Este El de Summer Game Fest El de Summer Game Fest Como que No me mató tanto Más que Que viene un update Grande ahí de Powerwall Este Pero fuera de eso Como que No se presentó Tanto en sí Yo me quedé como que Fíjate Ese Yo estaba leyendo ahorita Y esto Esto no está en el tema Pero lo va a traer Yo estaba leyendo ahorita La vuelta de De Yo tengo el Yo sigo en el Twitter A Bucky Bucky es el Que maneja las redes sociales De Powerwall Como tal Acá en este lado Es lo que Se le escribe en inglés Para que la gente lo entiende Y toda la vuelta Y él estaba diciendo Que él viajó Que le encantó Que estuvo bien cool Pero que había gente Que todavía Le decían Le preguntaban a ellos Si le dieron la demanda Si lo demandaron Que por qué se copiaron Y que venían De Game Developers O sea De gente Que literalmente Se iba en esa vuelta Y fue como que Un poquito Él dijo Mira Yo no es que Que tenga problema con eso Porque vamos a hablar Claro Al final del día Es parte del proceso Y él En cierto punto Como que lo entienden Pero Mano La verdad Es que eso Me dio y me dejó Como que Pensativo Dije Díate hermano Si a esta persona Lo ponen así Está duro Y se lo decían En la cara Tú sabes Mira pero Ven acá Tú no Tú no El juego tuyo No es un copy Me dio Pokémon Y Si no Tiene que hacer Algo bien fuerte Estoy buscando Rapidito A ver si consigo En la presentación En el Game Fest Ellos no cerraron Con eso Anyway No lo conseguimos Mira tengo Tengo aquí también Lo de Deja que pase El pequeño De 4 segundos Lo de Wild ¿Qué te parece Hasta ahora Monster Hunter? Pues mira Eso sí Monster Hunter Wild Ya habíamos visto Verdad Un Tizzle Cradle anteriormente Y ahora a ver Cómo Realmente Se va a ver El juego Yo no sé Yo estoy con La misma fiebre Que tenía Para Monster Hunter World Y yo creo Que yo me lo voy a llevar Día 1 Este juego No no Esto tiene que ir Nos montamos Esto tiene que ir De igual Caballo En la academia Rápido Yo no sé Si para cuando saque Este juego Yo entiendo Que ya el Switch Debe estar afuera Pero yo no sé Si este juego Va a estar Disponible Para el Nintendo Switch A mí me encantaría Que sí Pero si no Lo voy a jugar En la PC Me olvide de eso Yo lo voy a meter Yo quiero jugar Al Monster Hunter Quiero meterle All the way A mí Yo soy bien fan De esta franquicia Monster Hunter De verdad Bien brutal Fíjate Qué bueno que tú Hices eso Porque yo no Yo nunca he sido Mega fan De Monster Hunter Yo llegué a tratarlo En PSP Pero no me emocionó Tanto Y como que No seguí jugándolo Más allá de 4 o 5 horas Que eso no es nada Para un juego De Monster Hunter Pero cuando llegó World Profe me dijo Lo siguiente De ESPN Él me dijo Tírate a Monster Hunter Que si Se te hace difícil Yo te carreo Tú tranquilo Pero quiero que te disfrutes Este juego El juego es bueno El juego es buenísimo Yo he comprado Mira desde que yo Compré Monster Hunter Nintendo 10 Que me traía La vuelta Que te había comentado En el podcast pasado Que hablábamos del tema Yo he comprado Todos los Monster Hunter Que han salido Compré Monster Hunter Tengo Yo tengo Monster Hunter For Ultimate Tengo Monster Hunter Generations Después tengo Monster Hunter Generations HD Que se le va a Switch Después tengo Monster Hunter Rise Y después compré Sunbreak O sea la expansión Yo he comprado todo Lo que salía para Tengo Monster Hunter World En Steam O sea yo lo he tenido Todo Yo soy el que hay Me gusta Pues yo jugué Full full Monster Hunter World Que pasé el vanilla game Y después terminé No terminé el DLC Pero jugué Par de bosses del DLC Pero hasta ahí Por eso es que quiero Darle duro a este Desde día uno Bueno y si me puedes decir Por ejemplo Tres juegos que te gustaron Tres menciones Me vino Me vino específicamente Un show en específico Así random Que te gustó Por encima Déjame el primero Mira a ver Para buscarlo aquí Lo ponemos El primero que me hizo brincar ¿Cuál? Y fue porque yo no estaba 100% seguro Doom The Dark Ages Mano Mano Sí Mano Es que Nos cogió Sí Sí Después de Color Duty Este fue el que tiraron Este Y la cosa es que Nos cogió sorpresa Porque tú No sé si te acuerdas Que en el live Yo estaba como que Ah parece un Elder Scroll Pero de momento Vi algo bien tecnológico Pero es que no puede ser El Elder Scroll Porque se ve Bien moderno Y cuando de momento Veo al Doomguy Poniéndose la armadura Como que Un nuevo Doom Y no, no, no Y que rompieron duro Mano Porque se veía bien O sea Doom tiene su característica Y su signature De ser bien sangriento Y un embarre Por todos lados Y un reyero Y esa es la que hay Con estos juegos Siempre ha sido así La verdad es que Me gustó una parte Que sale Como que El recoge las caras La La Las calaveras Eso fue como que Tiene que estar por salir ahora Porque eso parte Al principio Pero cuando salió esto Estaba bien Para el culo De verdad que Fue algo que yo Eso parte Ese juego Mira Yo me entretengo En el Steam Deck Y lo bueno Que Los que hacen Doom Que es del equipo De Badest No me acuerdo Cual estudio Especifico era Pero Doom Eternal Es de los juegos Más optimizados Que hay ahora mismo Que te hace pensar A ti Que este juego No va a estar optimizado Javi Y que no va a coger Bien bello En el Steam Es como Yo juego Doom Eternal En el Steam De verdad que está chulo Honestamente está chulo Esta gente se envandó con eso Y de verdad que estuvo bien Par de cool Fue un muy buen anuncio De verdad que Que se envandaron ¿Qué más tienes por ahí? ¿Qué más te gustó? Mira a ver Bueno Yo creo que Mira a ver Este Si no está en la lista No soy yo Ay mi Mira la camiseta No, no, no Me imagino Ya, ya, ya No digas Todo día dos veces Mira, míralo ahí No me digas cuál es Mira, mira, ahí está Ahí está Mira cuando yo Dice el cielo ¡Esta llego mío! ¡Esta llego mío! Cuando yo vi el logo de Konami Y empecé a escuchar el audio Como que Ustedes lo vieron Que en el live Los que lo vieron en vivo Pero si le dio Un clase de brinco Y no, no Por poco quedó parado Pregunta seria Te pregunto ¿Tú esperabas que esto iba a pasar? ¿Que iba a salir un remake O algo así? ¿Te había escuchado Un rumor o algo? Ya habían tirado un teaser Ya habían tirado un teaser Ah, o sea que ya esto era real Pero Sí, sí Ya esto era real Ya sabía que venía Pero no pensabas Que le iban a tirar En el showcase Yo pensaba que estaba Mucho más lejos Y viendo este trailer Este juego está bien adelantado Sí, no, no Se ve que está bien optimizado En cuestión de lo que van Y quieren presentar Y la verdad es que se ve bien Yo no es que soy el más fanático De Metal Gear Sé lo que es ¿Verdad? Hace la vuelta Snake Pero Este Tú eres el fanático Tú eres el fanático Y un dato interesante Usaron Los audio files Del juego original O sea De Metal Gear Solid 3 El de Playstation 2 Ellos están usando Los audio Y los diálogos De ese juego En este juego Y los sonidos Y todo Que cuando tú escuchas Los cantazos Los golpes que Snake da Esos sonidos Son los sonidos Originales Ve acá Y te voy a hacer Una pregunta ¿Tú crees que a este juego Le den el trato O la fórmula Que hicieron con Final Fantasy 17 Remake O tú crees que esto sea Un Remake Remake Remaster De que se queda intacto A lo que es Simplemente los gráficos No No va a ser los gráficos Porque en el video Si tú miras Los gameplays Se ve que los cambios Son más como El tipo de gameplay Que tenía Metal Gear Solid 5 Que se ve como Que es más ese freedom De coger y caminar por ahí En el 3 y el 2 Era más constraint Como que Tú estabas más que más pendiente Como que a la cámara No se te movía mucho Sino que era como Que dependiendo del área Le van a dar un Le van a dar un Treatment como Final Fantasy 17 Remake En el gameplay Si La historia Pienso que se queda Exactamente igual Pero el gameplay Yo creo que Si va a tener Grandes cambios Ah bueno Ese está Ese está Para el de cosas Que bueno Me gustó Otro más Otro jueguito más Mira a ver Ok Hay uno Que yo jamás Pensé Que yo iba a estar Enfiebrado Y quería comprarme Un juego Que sea Turn-based RPG Y se llama Expedition 33 Oye Ese juego Ha sonado un montón En la vuelta Estoy buscándole el trailer Todo al final Este que está aquí Yo no soy Alguien El que me conoce Sabe que yo no juego Mucho turn-based RPG Al menos que no se llame Pokémon O Final Fantasy Pero Esto fue un World Premiere Si fue un World Premiere Este no se sabía Que vería Ok Ok Y que ya estén Enseñando gameplay Me da Este feeling De que el juego Está bien adelantado Si No vamos a ver Atraso Que la fecha Que ellos digan Ay es que va Hopefully Verdad Están la esperanza Mira que ven Se ve el juego Se ve bien El combate Mano Aunque es Turn-based Se ve bien vivo Bien natural El combate Lo único que pues Tú vas cogiendo Las cosas del menú Pero Antres Se ve bien Se ve bien De verdad De verdad En lo personal Te digo la verdad Ese de los que vi Que era como que algo nuevo Nuevo Algo brand new De verdad Me gustó Me gustó la vuelta Y bueno Es un turn-based ¿Verdad? Pero también tiene Este toque De Sinovary Chronicles Que le das a la Y hacer mejor El combo Para mantener El jugador También activo Dentro de lo quieto Que se mantenga moviendo Está bueno Eso me gustó Está bueno Y los diseños De los bosses Se siente como Que un feeling Como Bloodborne Y A mí me encantó Ese juego Ese tipo de estética Que es como Una estética Victoriana Este quizás No es tanto Por esa línea Pero se parece Un poquito Y eso como que También me atrajo El feeling De como se ve El juego La temática La ambientación De verdad De verdad Que estoy juzgado Y jamás pensé Que iba a decir eso De un turn-based RPG Thank you Papi Este jueguito De verdad De los que sorprendió Es para el año que viene Según comentan ahí De los que sorprendió En la presentación De Xbox Y que va para Game Pass Te digo De lo que tengo entendido Va para Game Pass Así que de verdad Casi toda la presentación Que te importa Tienen muchos juegos Yo había visto Un resumen Que eran como Tres típicos juegos O algo así fue Y como que un poquito La mitad Creo que todos iban Para Game Pass Y los otros Eran como que normales Call of Duty No los juegos Que va para Game Pass Va para Game Pass Es Call of Duty So esta cool En verdad Me gustó un montón Entonces a vuelta Uno de los que yo vi Que yo no esperaba Baja más en la vida Algo así Fue nada más Y nada menos Que Perfect Dark O sea Llevabanos Años de años De años Que no se recibían Ningún contenido Que tiene que ver Con Perfect Dark Ningún juego Nada Inclusive me puse A hacer research Durante el día de hoy A ver la opinión De mucha gente En la vuelta Y decían que tal vez No eran la estética Que ellos esperaban Pero que no les molestaba Porque no me habían dado Nada en años O sea Tú me dijiste Que eran como 20 años Sí Te lo voy a googlear Un momentito Mira a ver Busca Busca Para tener el dato completo Pero la verdad Que estaba cool O sea Si honesto Cuando yo estaba Comiéndome algo Cuando yo vi Que 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 dijeron Que si Dark Yo no sé qué Dije Esto es Perfect Dark No me digas O sea Vamos No es que estoy Demapando de los shooters Pero este juego Estuvo en 64 Estoy bien o estoy mal En Nintendo 64 Eh Sí Nintendo 64 Y hubo uno En el 2010 De Xbox 360 Si no me equivoco Ok ok Fue lo último Que hubo Estoy buscando Toda la confirmación Del 2010 Me fui un poquito Alante Eran 14 años Pero el primer juego Sí fue hace 24 años El primer release Sí fue el 22 de mayo Del 2000 En el Nintendo 64 Como tú dices Que ese yo lo jugué En 64 Me acuerdo Y de verdad Que me da mucho gusto Que vuelvan atrás Estas franquicias Que están dormidas Muchísimo tiempo Que llevan tiempo Que no las hacen Que no las traen Que está bueno Eso me gusta Es como Yo hablaba los otros días De Star Fox Nintendo no ha traído Nada de Star Fox En toda esta generación Y puede pasar Que en toda la generación De Switch No salga ningún juego De Star Fox Y maybe Cuando te empieces Entonces Switch 2 Te viene con un jueguito De Star Fox De igual ¿Me entiendes? Que eso es algo De lo que pudiera ocurrir Porque no ha salido nada ¿Me entiendes? Igual que F0 Tampoco ha salido nada Y cositas así Me dio mucho gusto Ver este tipo de juego Salir en la presentación De Xbox Fue un palo Hubo uno Que me gustó muchísimo Y cuando lo presentaron Rápido Abrieron Esto fue parte De lo que se presentó En el Future Game Show Que tengo que ser sincero Este show en particular A mí me gustó un montón Sabe Ellos dos Hicieron un co-host Bien duro En la presentación Y fue bien entretenida Tengo que decirlo La muchacha Creo que si no me equivoco Es la que hace La voz de Tiffany En inglés Había dicho Allá al principio ¿Verdad? Ah, de verdad No sé No estoy seguro No sé quién es Pues qué cool Sí Yo sé que ella dijo Algo así al principio De verdad Pues tengo que Tengo que chequear Porque no Ni idea Pero la pasaron súper bien Ellos arrancaron el juego Mostrando uno Que yo estaba pendiente A ver qué es la que había Y se llama First Dwarf Y ese juego Yo lo jugué Ese juego Yo lo jugué Hubo un beta Bien temporal Que abrieron Y yo lo bajé Y lo jugué Y me gustó muchísimo Porque me daba Este feel De Lightyear Frontier Pero con Más combates Lo que hubiese Que es lo que Lightyear Frontier Tuviese Pues este juego Está bueno Tengo que decirlo Este juego en particular Está bueno Sale creo que ahora Para Creo que era Para julio Si no me equivoco Puedo estar mal Entre junio o julio Pero sale ahora en verano Y este juego Está bueno De verdad Tú estás dentro De un robot Tipo mecha Y esto es como Un Farming Action Adventure Explora Y craftea Y toda la vuelta Está en medio Solitario Como lo que pude ver Sí creo que va a tener Algo de local Pero tú exploras Diferentes mapas Que están flotando Y toda la vuelta Yo lo jugué Te lo cuento Porque yo lo jugué Y a mí en lo personal Me gustó muchísimo El gameplay Así que El juego está bueno De verdad Que me entusiasmó Muchísimo verlo Rapidito En la presentación Porque está dando Mucho hype Desde el Discord Que eso iba a pasar Así que Está cool Este juego Yo no lo había visto Si no es por un show Que se llama Pixel Pitch Que es de Aspongol Que básicamente Es como si fuera Shark Tank Que tú llevas El juego Lo presentas Para ver si ellos Te dan fondos El público también escoge Y te dan como que Para ayudarte A completar tu juego Y rápido que yo vi Este juego Eso fue directo Para el Wishlist Yo quiero jugar Este friki juego Yo lo jugué Y es muy bueno Lo jugué Y es bueno Obviamente Yo jugué nada malo Que fue el beta Eso realmente le faltaba Era como un pedacito Del juego Para probarlo A ver que tal corría Feedback de la gente Y toda la vuelta Pero a mí en lo personal Me encantó De verdad Me gustó Y cuando lo vi Yo dije contra Porque eso no salió En el Sermore Game Fest Que era como Con un poquito más De exposure Pero igual Este Future Game Show Estaba explotado De gente viéndolo Porque la verdad Que estaba bueno Así que Team Modding Y que bueno Que mucha gente Está viéndolo De verdad Si no 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 Puedes jugar el demo Si quieres jugar el demo Puedes jugar Sale el 19 de junio Sale este mes En una semana y pico De verdad que Es super cool Te confirmo La Tifa Brie Barron Si fue la actriz De Tifa Si fue ella Si Ah pues que duro Es muy bonita WII Hey 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 Claro 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 Qué pasa Qué pasa Mira otro juego Que a mí me gustó Un montón Y verdad Y esto es como que Yo no estoy seguro Dónde fue que lo presentaron Pero creo que ya le dieron Face a salida Está para el Nintendo Switch Es un juego bien weird Y es este que está aquí Se llama Far Lands Esto me gustó Oye Porque es como un flow Stardew Valley Es como un flow Stardew Valley Con Nomen Sky Mira Tú te montas en la nave Tú vas a diferentes planetas Aterrizas en los otros planetas Buscas cosas Farmeas Y vas para el otro lado Y vienes aquí Y sigues como que moviéndote O sea Luego está bueno Y tiene como Flow Quest So Honestamente A mí en lo personal Me gustó muchísimo Tiene Farmeo Tiene esto Looteo Todo bien Es un Stardew Valley Miren Nomen Sky Y No menos No sé A mí en lo personal Me gustó Y la verdad Es que De los highlights Que tengo Que hasta pedí Código y todo A ver si puedo hacerle review En verdad Tú me puedes hacer Costón a la nave O a para otro sitio Me gustó Me gustó Tengo que decir Los ojos se ven súper bien Ojalá Ah Y creo que No estoy seguro Si es que va a salir En el 2025 Pero viene ahora En Early Access Pero va a estar Va a estar en Nintendo Switch Pero parece que Nintendo Switch va a salir En el 2025 Y ahora va a empezar En Early Access En Steam So Esto Esto suele pasar ¿Qué tú crees? Es una tendencia Que he estado notando Este año en particular Que muchos juegos Están saliendo En Early Access En Steam Y después de un tiempo Entonces salen En las demás consolas Porque también lo había visto En un juego de boxeo Que se llama On Disputed Pero eso fue el año pasado Claro Este año he visto Muchos más juegos Haciendo eso Sí Les ayuda el developer ¿Verdad? Y el que lo quiera jugar antes Pues lo juega antes Con el conocimiento De que es Early Access Y que tienes un descuento Por lo que no Obligado Y yo creo que eso es algo Que a mí me gusta Porque nos permite Jugar el juego Aunque hay veces Que también te soy honesto No, no, no Como que yo dejo De jugar el juego Si veo que no me No siento que me mato Como que yo prefiero Esperar que esté completo Y yo lo juego ¿Por qué no te vas a doble filo? Sí Oye, ven acá ¿Tú crees que este juego Vaya a romper? Mira, este que te voy a poner ahora Por favor Por favor Este juego va a romper El sol ¿Hace cuánto tiempo Tú extrañabas Un Budokai Tenkaichi? Dime Este juego está bueno Esto va a romper bien duro Este Dragon Ball Hay mucha gente aquí Por igual Motivo en el tema ¿Sabes? Todos los colegas Están bien motivados Con este juego Los he visto Los he visto Ahí Los he visto Uno que termina Uno que termina Con Link Está para que no duerme El papillo Cacho Cualquiera Es que este juego Es de vivir Está bueno Yo soy fan de Dragon Ball ¿Sabes? Yo no lo digo a toda boca Porque no son cosas Que toco en mis temas Pero papi Yo vi toda la saga De Dragon Ball Que está completa Como cuatro veces Yo me sé todo eso Bro Y me encanta Ver que este juego Está bueno Y fueron de los más hype Que hubo Por lo menos En el Summer Game Fest Así que vamos a ver Que es la que hay ¿Qué tú crees? ¿Va comprado? Se va comprado Yo quiero jugar La historia de esto Quiero jasparle pelas A mi hermano Quiero jaspar pelas online En esas estoy Estoy loco Por jugar este juego ¿Te da el toque De Dragon Ball Xenoverse? Te pregunto No, yo creo que se va Más por la línea ¿De Dragon Ball Fighter X? No, 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 no Se va más por la línea De Xenoverse Lo que pasa es que yo estoy Pensando más en Budo que en KG Más para atrás Pero sí Va a ser sí Libre cámara Así como Como Xenoverse ¿Qué es ese juego? Ese jueguito Brother Xenoverse era un tripeo Y yo espero que este juego Traiga parte de eso Es que Tú sabes que hay un hub En Xenoverse Donde tú vas con tu personaje creado Y esto fue Mucho tiempo antes De que fuera creador De contenido Si no lo hubiera grabado Pero mano Profe y yo empezamos Tú sabes que tú tenías Los bailecitos Que tú puedes hacer en el juego ¿Tú te acuerdas Que en la película De De Los dioses Vegeta se pone a bailar En el bingo ¡Bingo! Ok, ok, ok Mano El baile estaba en el juego Y la gente que nos veía Se pegaban al lado Y todo el mundo seguía ¡Bingo! Sí, sí Bingo Hasta que teníamos como 10 personas bailando bingo Qué duro, qué duro Ah, yo creo que Este juego Así Es lo que tú dices Bueno, vamos a ver No sé cómo lo vayan a llevar De verdad que estoy ajeno al tema Pues yo De los juegos de Dragon Ball Si te soy sincero Yo tuve Kakarot Lo tuve en Switch Lo tuve un poquito de tiempo ¿Verdad? Lo jugué No me encantó cómo se veía Porque sé que se veía mejor En las consolas Lo vendí Tengo Dragon Ball Sin Over 2 Tengo Dragon Ball Fighter Sí Eso también lo tengo Lo tengo ahí No sé si tengo algo más No me acuerdo Pero en verdad que este se ve cool No veo que No sé si va a salir para Switch Creo que no De verdad que no recuerdo Déjame ver si lo veo Al final del trailer No me acuerdo Verlo y todo Es una oportunidad pero difícil ¿Cómo está? Nada más cómo se ve Trabajado el juego Maybe sí Porque Digo son shaders De esta gráfica Flutterla ¿Verdad? Digo pero Maybe también Es que Pero es que está tan detallada Con tanta sombra Maybe son modelos Y The Way Pueden hacerlo por lo menos Para la próxima generación Si no lo dieran Para este Switch Sí Eso puede salir Un Switch Store Full Lord The Way Deberían Sería un palo En el Switch Store ¿A dónde tú crees Que coja la historia de esto? Porque yo veo que Están enseñándose el Freezer ¿Desde dónde Vamos a empezar? Enseñaron también Yo creo que Majin Buu Sí La serie de Goku Black También está por ahí ¿Hasta dónde llega esto? ¿Hasta el torneo de poder? Súper Sí, sí, porque mira Mira, miren ahí Está el último instinto ¡Completo! ¡Completo! Estaría duro Pasar la historia Completa, completa Pues lo vas a ver Probablemente Mano, mira No está No está puesto para Lo más que llega ahí Sería este Esbocería SX Steam y PS5 Hay que ver Si corre un Steam Deck No sé La verdad Hay que probarlo a ver Mira Un Highlight rapidito Con este juego Me motivó Lo voy a poner hasta Con la musiquito Porque este juego Me popió bien duro ¿Cuál? 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 Chacho papi, pero por favor Mira mano este papi Esto fue el de Power Ranger Power Ranger Power Ranger Esta mierda de Power Ranger Me gusta No es por nada Pero es que un diremoso De Power Ranger Tiene que ser un clipeo Bruto Sí, tiene que ser un curete Bueno La verdad que sí Así que me gusta Que esto es como un Back to back Ish Más o menos A la vuelta que hubo No sé De Power Ranger Como esa era Sí Los Piramos Ajá La era de los Piramos Yo no sé si esto es un remake O esto es un remake O esto es algo nuevo No estoy seguro No tengo el mismo Porque lo acabo de ver ahora Por la otra vez Porque decía como que Mi teoría yo creo que es nuevo ¿Es nuevo? Yo creo que Esa es mi teoría Porque yo creo que van Por la misma vuelta Que cuando tiraron el juego De Ninja Turtles Ok, ajá Que también fue algo nuevo Pero inspirado en los videos Ah, ok Pues me vi Zoe Vale, vale, vale 100% real Es que vaya Me gusta esa vuelta Porque ese film Y de momento Porque dice Rita's Rewind Yo no había visto Pensé que era un Pero no, no Está hecho Obviamente Está bien Para encima Digo, no han confirmado Donde iba a salir todavía Aparte de Steam Así que Habrá que ver Que es la que hay Oye, aparte de todo En Ubisoft ¿Viste algo que te va a llamar La atención Aparte de Star Wars Outlaw Papi No te rías Papi Yo voy a hacer Él Esto no es Star Wars No Es que Tú no amas Ubisoft Tú eres como un Hater Love and Hater Mano Es que yo me quemé Tanto con Ubisoft De verdad De que siempre esperaba Yo estuve En la fiebre De Assassin's Creed El 1 Sí Pero Vamos a esperar Que salga Porque la misma Fiebre hubo Con Avatar Y después cuando salió Avatar No fue bien recibido Tampoco De verdad Tengo miedo Siempre que veo El logo de Ubisoft En un juego Y X Defiant Está bueno Y lo estoy jugando Que es de Ubisoft ¿Te gustó? Sí Maybe Este tiene esperanza También Pero yo voy a esperar A que salga Porque Que como fanático De Star Wars Uno quiere Que las cosas Están Bueno Te fallan Para tener Ahora ya Su primer season Bien Va a tener Su primer season Está metiéndole Contenido Están tratando De ver Cómo le pueden Levantar la vuelta Me encantaría Que estos juegos De Ubisoft No pasaran Tan desapercibidos Tan rápido Lo que pasa Con Ubisoft Es que cuando Tú compras Un videojuego De Ubisoft Lo pones En especial A las dos semanas Ya a mitad de precio Y ese es el problema Con Ubisoft Que los juegos Los bajan de precio Pero papi A las millas Mira ¿Tú te acuerdas Del jueguito este De Star League Battle for Atlas Que traía la nave De Star Fox Pero ese juego Sale en 85 pesos Yo lo pagué En 85 pesos Yo lo compré Y después lo vi A la semana En 45 50 pesos Sabrás que fui Lo devolví Me devolvían los chavos Y lo devolví Lo compré A ese precio Y luego En este madrugador Lo pusieron En 30 pesos Loco Y ese juego Había salido A finales de octubre Algo así fue O sea Que no llevaba Mucho tiempo ¿Me entiendes? Los juegos De Ubisoft Bajan tan rápido De precio Que The Fire Salió gratis Fue free to play By the way Ese es el chiste Ese es el chiste No seas tan charro Sí Charro Sí Mira pero Qué más Tira Ubisoft A ver Lo de ahora ¿Qué pasó Con Avatar? ¿Cuál es el chime Con Avatar? Avatar no estaba mal Simplemente fue Como que un juego Bueno más De Ubisoft Como que Que se mantienen En la fórmula De Ubisoft Porque no es un juego Malo Los juegos de Ubisoft No son juegos Malos El problema Que yo tengo Con Ubisoft Es que son tan Ya la fórmula Siempre es la misma Sí Cuando tienen un juego A ver Como que Ya Pero no es que Sean malos Los juegos Pero pues juegas uno Jugaste todo Así yo me siento A veces con Ubisoft Te entiendo Mira y este Ya está aquí Este es The Crew ¿Qué te pareció The Crew? Pregúntale a los que están jugando The Crew 1 Puedes jugar El 5 Mira El Crew es el nuevo Pero Ellos tienen que dar Todo esto Por lo que pasó También Con el 1 Que ellos dejaron Servidores Y el que El que haya comprado Con su dinero El primer juego Lo perdía No podía jugarlo Ni siquiera offline Y por eso es que Ellos tienen que dar Lo que puedan Con esta hora Fíjate Yo no sé por qué A esta compañía Yo le tengo como Un cariño No sé por qué Pero le tengo cariño Me vi por las colaboraciones Que han hecho con Nintendo Porque ellos levantaron Star Fox Con Swirling Battle for Atlas Este Con los Mario Plus Rabbids Y toda la vuelta O porque tuve la oportunidad De trabajar con ellos En algún momento dado Pero Más allá de eso Mano Ubisoft a mí siempre Me ha llamado a atención Y me ha gustado mucho Lo que ellos Lo que ellos trabajan O sea Me gusta Sé que a veces Lo que te digo La crítica que tengo con ellos Es lo que te dije Los juegos Salen hoy A 60 Y en dos semanas Tienen 30% de descuento Entonces Digo un punto Y tú dices Ya hermano Si no los bajas Tan rápido de precio Tal vez la gente Les coge un poco más De dos Aprovecha De igual Porque como quedaba Estar el precio igual A dos semanas Como de Nintendo El último que me disfruté O los últimos dos Que me disfruté De Ubisoft Fueron Assassin's Creed Valhada Y no lo terminé Porque Llegó un punto Como que Diablo Esto es too much Y tuve que parar Y el otro fue The Division Y ahora viene pronto Y que bueno que le enseñas Assassin's Creed Shadows ¿Qué te parece? Me tiene intrigado A pesar de las quejas De la gente ¿Verdad? De los personajes Que escogieron A mí en particular A mí en particular Pues por lo menos Fueron basados En un personaje real Ok No se sabe Si él fue Samurai real O no Ok Pero esto es Una fantasía ¿Verdad? Este basada En cosas reales Ok Pero sigue siendo Fantasía Me tiene intrigado No se Se ve bueno Se ve bueno Como que Y es en Japón Es una cultura Que me gusta Ver So debe verse bonito El juego Los juegos de Assassin's Creed En la vuelta de Ubisoft Siempre fueron bien notados Y como ya Desde GameStop Esa época de Playstation 3 Eso era Black Flag Y toda esa vuelta Se vendían Pero a fuego O sea Todo el que iba Todos los días Se vendía un juego De Assassin's Creed En GameStop Mano Hablándote claro So Cada vez que los veo Que continúan Estas series Desarrollándola Y manteniéndola Estrada Y trayendo juegos Nuevos Me gusta Porque lo veo Como si eso fuera El Zelda de ellos ¿Me entiendes? Eso está cool La verdad es que está cool Por lo menos Ya han dejado De anualizarlo Para que no todos los años Tengan un Assassin's Creed No te canses del juego Para que Cojas un rey quesito Pero El último que me dijo Brutal 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 Fue Assassin's Creed 3 A mí me encantó Ese juego Y para colmo Lo compré El mismo día En el Midnight ¡A diablo! ¡A diablo, brother! ¡A diablo! ¡A diablo, brother! ¡Barrado! ¡Barrado! Mira, mira Otro como Otro como San, san, san San Ahí lo va ¡Toma! ¡Mortal Kombat! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Gracias, Adres! Ahí tú ves Pequeños mejoran El combate Y va a estar chévere Va a estar interesante Pero Pues tengo miedo Ese es el problema Con Ubisoft Tiento miedo ¡Toma! ¡Yalo, boludo! Ahora al tipo Hay que tenerle miedo ¡Le aplastó! ¡Lo acabo! ¡Ah, no, bro! No, te vas a dejarlo Ahí, a dejarlo Yo no había visto esto A ese tipo Hay que tenerle miedo Pero, de verdad Pero, mirá, over, hoy ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿O este season Que ha ocurrido ahora mismo? ¿Qué te ha parecido? Este season de juegos En general Está bueno Vamos en buena dirección De nuevo Porque no sé si Yo creo que Hace par de episodios Tuvimos que haberlo hablado De que Estaba viéndose Como que una fatiga En la gente Sí, sí En el sentido de que Pues como que Todo es un live service Todos siempre quieren Sacarte chavo Claro, claro, claro Ahora mismo Lo que fue Microsoft Ubisoft Aunque Ubisoft Va a tener su Battle Pass Hasta que es Defiant Pero por lo menos Hay un enfoque Renovado En Singleplayers Y eso me gustó Estas presentaciones Me llamaban la atención Mucho Que enseñaron Muchos juegos Singleplayers Sí, bueno Hay una variedad De todo La verdad es que Creo que es un momento De la industria Donde estamos tratando De pasar el 2024 Y más o menos Es un año Que entiendo Que aunque las compañías Se pusieron para vuelta Y hemos visto Un support bien grande De los third party developers Para poder mantener La industria Como yo diría Como que suplida Con videojuegos Porque básicamente Muchos de los Por ejemplo Lo que fue Future Game Show Ellos básicamente Trabajaron muchos juegos Que son third party Muchos indie ¿Entiendes? Y me da muchísimo gusto Que todo el mundo Esté trabajando Ahora mismo Para por lo menos Mantener suplido Lo que sería ¿Verdad? Esta época de 2024 Que siempre hemos dicho Que es un año De transición Estamos en espera A fecha que se graba Este podcast Que lo grabamos El lunes El 10 de junio Saliría ya al 11 Ustedes lo ven hoy martes No ha habido todavía Noticias de Nintendo Direct No lo ha habido todavía Saben que cuando El Nintendo Direct Se ha anunciado Yo lo voy a streamear Le importa la hora Eso va streameado Lo vamos a ver juntos Porque ese va a ser Probablemente El último Nintendo Direct Enfocado 100% En Nintendo Switch Nada más Y para mí Es algo bien importante Porque para mí El Switch ha sido La consola Que verdaderamente Me hizo a mí Ser creador de contenido ¿Ok? Así que Estoy módico Lo que viene papillo Estamos bien Estamos módico Vamos a ver Falta Nintendo Falta Nintendo Falta Nintendo Que venga a decir algo Ya porque Tengo dos o tres jueguitos Por ahí papi Hay mucha gente Por ahí diciendo Que el Direct De juego de Nintendo Quizás no vaya a pasar Ojalá Que estemos aquí El 18 El 18 se rumora Yo tengo esperanza Con Nintendo De que por lo menos Nos den un par de anuncios Chéveres Antes de que acabe el año Lo que sí te voy a decir Es que hay un rumorcito Sobre Hay un par de juegos ¿Tú crees que Metro Y lo anuncien? Pregúntalo Esa es mi esperanza Ni ese juego Es el que estaba pensando De que por fin Nos den un anuncio Por lo menos De ver en qué estado Está el juego Ya Quisiera ver Qué está pasando Con Metro Mira lo estás trabajando Para la próxima generación Lo vas a tirar En las dos generaciones Que es la que hay ¿Qué pasó con Metro Y Prime 4? Bueno la verdad Es que Yo pienso Que este es el último Cartucho sólido Que van a tirar Para el Nintendo Switch Como que Puede ser que sea Un juego de transición Donde salga Igual que El juego de Wild Salga en el Switch Y salga en el Switch 2 Pero creo Que va a ser un juego Que si sale Para el Switch Y probablemente No tenga Aunque sea Un trailer Este Para ahora ¿Verdad? Para lo que tiene que ver Con el Nintendo AR Que va a salir En este mes ¿Verdad? En este mes de junio Porque el propio Presidente Nintendo Lo había dicho Así que Vamos a ver Tengo mucha fe y esperanza Me encantaría Que también haya Un Pokémon Direct O un Pokémon Presents Como le mandan ellos Y que nos muestren Aunque sea Alquito para noviembre Mano Alquito para noviembre Porque no quisiera Que nos esperamos Un jueguito De Se siente tan brutal Ver tantas compañías Tirando tantas cosas Brutales Y de momento Como que Anda Nintendo Haz algo Si mano La verdad es que Yo lo que le tengo Mucho añoro Es a ver La próxima máquina Consola de Nintendo Es el primer lanzamiento Que voy a cubrir Completo Yo siendo Creador de contenido Y fue lo que me hizo Ser el Switch Creador de contenido Así que Créeme que el Switch Todo le voy a dar Pero mano Pero brother O sea Va a ser Va a ser mi momentum Dios bendiga Vamos a romper Bien dura Así que Oye Espero que les haya gustado Este podcast De verdad que fue Un pequeño rica De lo más que nos gustó De las diferentes Conferencias que hubieron A ver Se nos quedó Una u otra cosa En la vuelta Pero Le traemos acá La información Para tenerlo al día Así que Dejanos en los comentarios Si hay algún Verdad Algún detalle O algo que se nos quedó Juego favorito Cuéntanos ¿Dónde te consiguen papillo? Corillo Me pueden conseguir Como CJ Tactical Gaming Por básicamente Todas las redes sociales YouTube Instagram Twitch Facebook Por todos lados Corillo Hasta por TikTok CJ Tactical Gaming Ahí está Ahí está Madre Madre Adorito Cariño Que me apoyen Estas redes sociales Me consiguen Recuerda que esto sale Todos los martes A las 8 de la noche Oye Y como siempre Agradecimiento Un millón Por el apoyo y el support Recuerden dejar ese like Si no ya estás viendo El podcast No te olvides De dejar ese like Coméntanos Cuál fue tu presentación Favorita Y qué nota le das A esta vuelta Había visto por ahí Un par de controversias Con las notas Pero eso Por otro podcast Se acabó No quiero ver Yo me cuido Bye No quiero ver